No, lo que pasa es que mañana vuelvo a lo del Mati. Y como él está medio enfermo mucho, dije, me voy a hacer una tortita, ¿verdad? Ay, sí, le va a encantar, seguro, porque además las tortas a vos, te salen muy ricas, ¿eh? Bueno, yo con tal de sacarle una sonrisa ya soy feliz. Sí. ¿Sé? ¿Y el autónomo? Y tiene el sueño pesado, por eso puedo hacer esto, si no, no iba a poder hacer. Me va a dar mal. Y escúchame, ¿te siguió insistiendo con que te embaracen? No, no quiero hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Muy bien, muy bien. Uno habla de lo que tiene ganas o de lo que no se puede callar. Por favor. Sabés que la Vivi me regaló esta tortita, pero la vamos a comer mañana con el desayuno. Ay, bueno, dale, me encanta. Bueno, aunque sigue patafró, la voy a conseguir yo el dulce de guayaba. Y vamos a hacer. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí le hacemos a Mati el otro día. Sí. Voy a poner la paga. Sí, sí, sí. Noe, perdóname. Yo sé que te corté ahora lo del autar y todo, pero no quiero hablar de eso. Porque mañana le voy a ver a Mati y quiero que se dé un día especial y no quiero hablar de eso. Por favor, ni grita conmigo. Siempre todo está bien, ¿eh? Qué suerte. Buenos días, Rita. Te pido, por favor, que empieces por las escaleras. También vas a tener que descongelar el freezer porque la verdad que hay un olor raro. Algo se pudrió, no sé bien qué. Estoy terminando la lista del supermercado para que después vayas y hagas las compras. Señora, yo le quiero preguntar si es que yo... También te voy a pedir que le hagas un café negro a mi marido, sin leche y con azúcar. Está encerrado en el escritorio desde el comienzo del día. Se va a deshidratar. Sí. Bueno, señora, yo le quería preguntar si es que... ¿Qué me querés preguntar, Rita? ¿De verdad me querés hacer una pregunta? ¿Sabes la cantidad de preguntas que tengo que responder a mi equipo? Pero bueno, dale. Si necesitas algo adelante, decime. Te escucho. Quería saber cómo está Mati. Mati es este enfermo, está en cama. Sebastián lo tuvo que buscar ayer. No, sí, yo sé que él está enfermo. Por eso le traje una torta acá para mimarle. ¿Y vos cómo sabes que él está enfermo? Así que cuando te fuiste, él estaba en el campamento. Ah, porque yo le vi a él como un poquito afiebrado, estaba así como un poco pálido. Y le dije al doctor y el doctor después me llamó a avisarme que él estaba efectivamente así como un poco... El doctor, mi marido, te llamó para contarte que él estaba enfermo. Sí. Ah, mirá. Bueno, llévale el café, por favor. Y llévale un pedacito de torta, Matías. Quizás un shock de azúcar le levante el estrito. Sí, está bien. Y te pido, por favor, que empieces rápido a limpiar. Sí. Y yo voy a hacer unos bellucitos, señora. Si quiere, le puede hacer usted la y le hago... No, gracias. No, gracias. Permiso. Permiso, doctor. Acá le traigo su café doble, sin leche y con azúcar. Me viene bárbaro, se me cerraban los ojos de tanto estudiar. Además, Rita, quiero volverte a agradecer lo de Mati, ¿eh? No debería haber ido al campamento. No, por favor, doctor, para eso estamos, para ayudarlo. Es increíble, ¿no? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, la verdad que lo mío fue como más un instinto... Maternal. Está bien dicho, sí. Instinto maternal. Qué interesante que es la medicina, che. Ahora viendo los libros... A mí me da impresión igual la sangre. Acá yo estoy viendo un cráneo, un corazón, no sé qué es. Sí. Pero me imagino nomás yo que es como una profesión muy hermosa. Es hermosa. Mucho estudio, dedicación, pero claro, sí, una profesión hermosa. No quiero ser metiche, doctor, pero le quiero preguntar cómo fue para que usted elija ser médico, así la medicina. Qué pregunta, ¿eh? No me molesta, pero no sé cómo explicarlo. Creo que fue más bien una elección desesperada. Mi infancia fue una infancia muy difícil porque mi padre era un tipo muy violento. Y mi mamá padecía de esa violencia. Entonces creo que por eso soy médico. De tanto acostumbrarme a las emergencias. Perdón, doctor. No. No, no quería ponerla así. No, no, por favor. Doctor, yo si bien no tengo la formación que usted tiene o no soy así, no tengo muchos estudios, pero si hay algo que yo sé es que muy poca gente sale de un lugar tan oscuro para hacer algo tan bueno como usted que es ser médico y ayudarle a las personas. Bueno, doctor, tome su café tranquilo. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Rita. Gracias por todo. Ahora le voy a hacer unos bellusitos si quiere. Dale. ¿Le ves para acompañar con el café? Por favor, sí. Bueno, permiso. Sí.